En la tarde del viernes 25 de mayo se realizó en la localidad de San José de la Esquina un encuentro de fútbol infantil llamado Piratas 2018, por supuesto en el Club Belgrano de San José de la Esquina. Allí estuvieron las cámaras del resumen de noticias. El informe lo presentamos de la mano de nuestro compañero Talo Faraoni. Recordemos que además de participar de las entrevistas, Talo fue invitado a dirigir algunos partidos. Recordamos que hubo muchos clubes invitados a este muy lindo torneo en la tarde del viernes. Participaron la Liga Interprovincial de Fútbol, además Liga Casildense, Liga Cañadense y la Liga Regional Fútbol del Sur. Más de 30 partidos se disputaron en la tarde del viernes y todo esto de la mano de nuestro compañero Juan Carlos Faraoni. Gracias Julio. El viernes 25 de mayo se presentó un día sensacional porque todo fue sensacional. Fuimos al Club Belgrano donde había un torneo juvenil. Había cuatro ligas que participaron de estos eventos, pero había garabía, había los abuelos, los padres, los chicos. Qué tarde significativa que hemos vivido en el Club Atlético Belgrano el 25 de mayo. Todo bien salió, más allá del resultado. Todo el mundo homenajeaba, todo el mundo estaba feliz. Yo feliz, que soy una persona bastante grande, porque en un determinado tiempo, de muchos años, estuve participando de esos eventos. Me hizo recordar un montón de cosas. Felicito, pero felicito a la gente de verano por todo lo que hizo la comisión directiva. Después vamos a pasar notas porque hablamos con el presidente del club, con los profesores. Realmente que viven unas, y no quiero exagerar, viven una tarde fantástica en el Club Atlético Belgrano. Y para comenzar con todo lo que hemos vivido, con este bloque informativo, tuvimos una nota con el técnico o el profesor de los chicos de ediciones inferiores del Club Atlético Centenario. Carlos Gareno. Y qué lindo día, y cuánta gente, y qué lindo campeonato ha hecho el Club Belgrano, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, talos. Sí, la verdad que sí, una linda tarde de fútbol para venir a compartir, en familia sobre todo. Yo digo que en este tipo de encuentros donde se deja de lado la parte competitiva, donde no hay puntos, no hay tabla de posiciones, se recupera lo que necesitamos recuperar en el fútbol, sobre todo en los chicos, que es compartir un momento en familia, venir con el mate y disfrutar de ver a su hijo jugar, ¿no? Yo pienso que eso un poco se ha perdido y, viste, muchas veces pasan algunas cuestiones que tienen que ver con hechos que no corresponden a este tipo de encuentros. Casi la verdad estamos viviendo una tarde hermosa, tanto por el clima que nos acompaña del tiempo como por el clima que se generó a nivel sociedad dentro del club. Yo voy a poner diferencia un poco los pueblos con las ciudades, ¿no? Con tan tentativa que está la calle para los chicos, nada menos ahora, y entonces meterlo en el deporte o alguna actividad realmente le hace bien al chico y obviamente a la familia. Y hablando de la familia, ¿cómo es la colaboración de los padres? Muy buena. Sí, primero sobre lo que vos decías, me parece que uno de los objetivos del deporte es ese, ¿no? Ser un medio de contención, que el chico pase más tiempo en el club y no tanto tiempo en la calle, alejado de muchos vicios, ¿no? Porque si uno va a seguir en esto que es jugar al fútbol, hay ciertos hábitos que tiene que dejar de lado y dentro de esos hábitos aparecen muchas cuestiones que después terminan siendo perjudicial para la salud. Que así, bueno, el deporte como contención hoy cumple una función muy importante dentro de la sociedad. Y la colaboración con los padres, bueno, yo en Centenario hace poco tiempo que estoy, pero te puedo hablar de otros clubes, ¿no? Siempre que se los llama responden, pero a nivel de colaboración en sí es buena, ¿no? Casi siempre pasa que, o sea, del 100% de los chicos que juegan al fútbol, a lo mejor tenés el 30% de los padres que colaboran. Pero muchas veces se necesita hacer así porque hay que tomar decisiones, porque... Pero cuando se necesita gente para trabajar, Centenario hubiera usado un torneo que es suspendido por razones climáticas y la gente para trabajar sobraba. Casi en ese tema Centenario está muy bien. Todos los profes que han venido a San José, tanto en divisiones inferiores como en Primera y Reserva, de los dos clubes se llegan buenos recuerdos. ¿Sabes qué pasa? Que San José es un pueblo muy futbolero. Sí. Bueno, yo vengo con Arequito que es bastante parecido con ese tema. Tengo que hay mucha más, o sea, está mucho más dividido el tema de Arequito con lo que es el 9 de Julio de Grano. Pero sí, no, muy bien. Con gente como vos que le gusta mucho el fútbol estaría toda la tarde hablando. Pero ha sido un placer seguir con los chicos. Gracias por la nota. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Chau. Tuvimos la palabra, hicimos una nota con Eliano Rufine, que habló un poco de las divisiones inferiores, de lo que estaba viendo, que estaba totalmente sorprendido por el espectáculo que estábamos viendo, y habló un poco de lo que está haciendo el Centenario. Realmente la nota fue para aprovecharla. Los conozco de toda la vida. Como jugador, era una gran persona. O sea que lo dije todo. Sí, sí. Fenómeno. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. La verdad que disfrutando una tarde de lo que más nos gusta a nosotros, que es estar acá con los chicos, que puedan jugar al fútbol. Nosotros estos encuentros nos vienen muy bien, porque el Centenario tiene mucha cantidad de chicos por categoría que se juntan, y bueno, no alcanzamos a que jueguen los sábados y poder rotarlos, porque es mucha la cantidad. Entonces nos viene bien este encuentro para que hagan lo que más les gusta, que es jugar. Realmente que vivimos una tarde maravillosa. Un montón de gente, de familia, de abuelos, todo el mundo. Me parece que la organización del Club Verano ha sido espléndida esta tarde, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Está todo muy bien organizado, las canchas están muy bien, y se han cumplido los horarios. Y bueno, cuando vos armás un encuentro y te viene tanta cantidad de gente, porque también eso implica hacer las cosas bien. Y bueno, felicitaciones para la gente de Verano por el torneo organizado. Ya que me hiciste renegar tanto el 9 de julio como jugador, y yo te quise siempre un montón igual, ahora vamos al plato fuerte. Sí. ¿Por qué Centenario perdió la punta? Mirá qué pregunta que te hago. Mirá, a ver, yo creo que llegamos a competir de igual a igual toda la primera ronda. Hemos sido protagonistas, hemos ido punteros, y teníamos que jugar en nuestra cancha, y creo que sabíamos que Huracán era un equipo con una pelota parada muy importante. El 70% de los goles lo hizo pelota parada, lo sabíamos, y bueno, en una jugada de esas no hicieron el gol. Después Huracán hizo su partido, se defendió bien. Nosotros lo quisimos ir a buscar con nuestras armas. Quizás por momentos muy desesperados, muy rápidos, no pudimos encontrarlo, por momentos sí, pero bueno, el resultado está puesto, ya estamos pensando, dimos vuelta la página, estamos pensando en cuartos donde vamos a enfrentar a un gran rival, pero bueno, es lo que nos toca y lo que tenemos que enfrentar, lo que tenemos que hacer cargo. El equipo que presentaste el viernes a la noche, o el miércoles a la noche, mejor dicho, fue competitivo con mucha gente joven. Faltaron muchos titulares por lesiones, por un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, a ver, de las faltantes, porque por ahí algunos dicen que cuidé jugadores, en realidad el único jugador que se cuidó, que si de estar bien iba a jugar era cantero, pero tiene cuatro amarillas, entonces nos pensábamos que no queríamos que estén por lo menos en el primer cuarto, que para nosotros era más importante que el último partido. Después teníamos tres pulsados, Pontillo, Nani, Pacheco, Don no estaba para jugar miércoles y domingo, La Garza venía de un desgarro, Sabieto está lesionado, Damine está lesionado, entonces en realidad le tocaron jugar a estos chicos, hicieron cargo, a mi entender lo hicieron muy bien, estuvieron a la altura de un partido, creo que el primero de edad era muy joven, y bueno, es el futuro del club, hay que apoyarlo y acompañarlo, y ya te digo, lo importante es que el equipo fue competitivo y que estuvo cerca de poder luchar la punta, nos han faltado jugadores casi todos los partidos, y los chicos que le ha tocado jugarlo han hecho muy bien, así que hay que exigirle en su justa medida. Yo que te conozco bien, la personalidad como para de pronto determinar cosas, te deseamos lo mejor, Dios quiera que siga bien, vos sabés que hay una persona de San José que te conoce de toda la vida, te quiere un montón, no te invita a comer porque me dije que te comé todo, pero en cualquier cosa un momento lo hace. Gracias por la nota. No, Talos, los mejores recuerdos hacia vos, la gente a lo mejor no sabe, pero fuiste mi primer entrenador, armaste la escuela de julio de Arequitos, los primeros comienzos, una alegría enorme, siempre... Si llegase técnico como tal, no va a ganar nada. Y bueno, eso no se sabe, la verdad que más allá de uno a veces ganar o perder, los títulos van y vienen, me parece que lo importante es dejar una buena imagen, que los jugadores hablan bien, y bueno, nosotros, Gamil, que has sido tu jugador siempre, y los que nos has tocado dirigir, hablan bien de vos, y eso creo que es lo más importante. También, yo que lo quiero un montón, el artífice de todo lo que hizo Belgrano el 25 de mayo, tuvimos una nota con Martín Ojeda, y Martín Esparvoli. Tengo dos genios, les puedo decir, que hicieron de la organización esto, que es un éxito. Uno, tengo la suerte de presentarlo, no lo quiero un montón, pero lo voy a presentar. Hola Martín, querido. Talos, buenas tardes, muchas gracias por haber venido al encuentro, bueno, es un trabajo que hace rato veníamos, con ganas de hacerlo, y bueno, tuvimos la suerte de que nos tocó un lindo día, que hay muchos chicos, y bueno, lo más importante es que se diviertan los chicos, y pasar una linda tarde. Qué bien que salió todo esto, cuánta alegría, cuánta gente, cuánta familia, qué lindo. No, la verdad que todo muy lindo, los chicos, los padres acompañaron a los chicos, en esta tarde, feriado, así que todo muy contento. O sea, que en los sucesivos, año tras año, esto, el 25 de mayo, por la categoría del encuentro que tiene hoy, obviamente que para Belgrano. La idea es, bueno, arrancar con el encuentro, no con muchos clubes, para dar el comienzo del primer encuentro, después de mucho tiempo, estamos trabajando para los 100 años del club, y la idea es que los 100 años del club, tengamos muchos más clubes aquí jugando, y bueno, siempre ir creciendo de a poco. realmente que valió el trabajo de toda la semana, para realizar semejante espectáculo, porque este es un espectáculo, por todo lo que estamos viendo. No, sí, ni hablar, trabajamos, hace unas cuantas semanas, venimos organizando, tanto los profes, comisión de inferiores, y acompañado un poco con la comisión mayor, para llevar a cabo esta tarde. Nosotros que nos gusta tanto la pelota de fútbol, realmente que estamos agradecidos, por los que nos atiendan nosotros, por el agradecimiento del público, todo el mundo habla bien, yo anduve por mucha gente que conozco de fútbol, todo el mundo habla bien de la organización, de lo que estamos viendo, Martín. Sí, como decía Tincho, hace rato que venimos trabajando para este encuentro, tal vez que vamos a agradecer a los profes, que son unos fenómenos que laburaron mucho con esto, a la gente del fútbol infantil, a la gente del fútbol mayor, a los colaboradores, a los hinchas, bueno, a vos que nos viniste a dar una mano como árbitro, a la gente del cable que vino a cubrir el evento, y bueno, espero no olvidar a nadie, a los familiares, a los chicos de Belgrano, que acompañaron a los chicos. Con lo que estamos viviendo, realmente, Román Menichelli, el presidente del club, estaba hasta como emocionado de lo que estaba viendo, de la organización, de los partidos, de la gente, había felicidad en la cancha del club Atlético Belgrano, entonces, también le hicimos nota al presidente del club. Realmente, que estoy totalmente, gratamente sorprendido, por todo lo que vi, hoy, en el Club San José, este club Belgrano, que hace tanto sacrificio, para llevar todo esto adelante, toda gente muy buena, laburadora, y hoy nos llevamos, algo maravilloso, por la cantidad de gente que hay, por la familia, por los abuelos, y tengo a los míos, una persona que la quiero un montón, que ahora es el presidente del club, que se llama... Hola, ¿talo? ¿Cómo andas? Román Menichelli, bueno, hoy me toca, esta función, y la verdad que, hoy estoy un poco emocionado, porque encontrar, tanta cantidad de gente, en nuestro club, no solamente la gente, la familia, la verdad que, están todos juntos, es lo que uno apunta, están todos los chicos divirtiéndose, no teniendo una competencia, sino una diversión, están todos, no sé, estoy muy contento, de ver a nuestro club, lleno de gente, la verdad que, son metas, que a muy corto plazo, me toca disfrutarla, porque la verdad que, esto hacía mucho tiempo, que se venía postergando, por distintas circunstancias, o por mal tiempo, por falta de, de fechas, porque esto, todos los clubes, lo quieren hacer, porque calculo que, yo la primera vez que me toca, y la verdad que, ver esto es emocionante. A todos los clubes, la gente joven, que tiene muchas ganas, como la tenés vos, realmente que, le hace mucha falta, y realmente que, con un éxito total. Tengo que, estar enormemente agradecido, a todos los chicos, de divisiones inferiores, a los técnicos, que si no hubieran sido por ellos, esto no se hubiese logrado, la verdad que, hacen un trabajo incansable, no paran, no tienen, son, 24 por 24, no paran de trabajar nunca, siempre pensando en el club, siempre sumando, invitando gente, recorriendo instituciones, no sé, la verdad que, eso es lo que me enorgullece, teniendo un montón de gente, trabajando en, en lo que es, el buffet, la atención al visitante, la verdad que, eso es lo que a uno, lo pone muy contento, y lo hace, sobrepasar un montón de problemas, que surgen, en una institución, o en cualquier lugar, que uno concurre. O sea, que tenemos dos clubes, que fundamentalmente, le dan mucha posibilidad, a los chicos, muchas posibilidades, que se acerquen a la familia, bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo, y te felicito, y en lo sucesivo. Sí, no es solo a mí, a todo el grupo, yo soy el que me toca la cara, pero casi que el que menos hago, encontrar a un montón de chicos jóvenes, como los chicos que, que pueden ser hinchas, y pueden ser dirigentes también, porque la verdad que eso es difícil, de dividirlo, y los chicos lo hacen, así que uno se pone contento, y gente joven, porque la verdad que, nosotros vamos a distintas reuniones, no solamente por lo que del club, o en un montón de cosas, y no se encuentra mucha juventud, y Belgrano está nutrido de juventud, así que eso es lo que a uno le pone contento. Y hablando de las familias, usted tiene una cena, bastante importante, dentro de un par de días, ¿no? Sí, la verdad que tenemos, el sábado que viene, acá no más cerquita, tenemos una cena, que vamos a festejar los 96 años, que va a ser una cena, pero inolvidable, porque, ya tenemos contratado, lo que es todo iluminación, con el show de Hernán, y su show, que va a ser el, la base de la fiesta, y después hay una participación de latidos, que no hace falta aclarar, que estos chicos son unos fenómenos, y la verdad que, Son nuestros. Sí, son nuestros, son del club, son de San José de la Esquina, y hay que aprovecharlo, porque no sé cuánto van, van a durar, al alcance nuestro, la verdad que, me parece que tiene un futuro enorme, y hoy tenemos la posibilidad de tenerlo, con una ayuda importante, de distintas instituciones, pero bueno, lo vamos a tener, y lo vamos a disfrutar el sábado, con todo lo que podamos. Cuando hay gente joven, se logra toda esa cosa, porque todos, todos los clubes, sea solamente de primera, o sea de las divisiones de arriba, tanto de primera como reserva, acá hay un núcleo general, que se preocupa por ello, y me parece sensacional, porque para qué vamos a hablar, de lo primera y reserva, si todavía falta un segundo campeonato, que después ahí sí, vamos a hacer un buen comentario. Sí, la verdad que, lo que vos decís también, viste de la gente, que de la juventud, y también tiene que haber el complemento, como vos me decías, de distintas edades, porque el joven tiene mucha fuerza, y el que tiene experiencia, muchas veces te baja a tierra, y en eso se hace una estabilidad pareja, y ahí salen las cosas buenas. Y la única forma de que se salgan las cosas, es haciendo, y seguramente que toda persona que hace, se equivoca, porque el que no hace nada, nunca se equivoca, así que sigo agradecido. Y con el tema de reserva y primera, tenemos un material importantísimo, la verdad que el fútbol es resultado, es un deporte que... Que apasiona. Que apasiona, y muchas veces, yo digo que hoy en la liga, que pertenecemos nosotros a la liga chanerense, hay 13 equipos que participan, y la verdad que no hay diferencia en uno y otro. Los cupos, algunos tendrán alguna figurita mejor que otra, pero yo digo que ninguno se nota la diferencia. Gana el que mejor esté ese día, y el que mejor estrategia tenga de juego. La verdad que el Club del Grano, me parece que le va a jugar de igual, igual como lo hizo siempre, a todo club que se presente, siendo local o visitante, es un orgullo de tener estos chicos, que vienen a practicar todos los días. Yo tengo la suerte de venir a verlo, y la verdad que venir, a veces lloviznando, esa semana que llovió, 15 días de lluvia, practicando en canchitas de alquilada, y ellos se pagaban en alquiler de la canchita, con su bolsillo, sin cobrar nada. Entonces eso, uno que le pone contento, que dice, este chico juega por la camiseta. Chico que uno le va a gratificar su labor del domingo, y te dice, no, 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 esto yo no lo quiero, guárdenselo para el club, cómprenle un par de botines a los chicos que le hace falta. Entonces, eso es lo que le da fuerza a cualquier persona, sea joven o grande, de seguir adelante. Créeme que así se hace grandes los clubes, no me queda ninguna duda. Román, muchas gracias, te saqué, estaba trabajando, te deseo lo mejor, felicitaciones por lo que presentaron, muy, toda la gente muy conforme, mucha familia, muchas felicitaciones. Muchas gracias a todos ustedes por venir, sé que han tomado las mejores imágenes, y bueno, agradecido, agradecerle a toda la gente, a todos los clubes que participaron, no sé, quisiera saludar uno por uno, para decirle muchas gracias, porque ver el club lleno de gente, no hay nada más lindo que eso. Muchas gracias, que siga bien. Gracias igualmente, saludos. y para finalizar en este segmento, vimos algo que para mí, como lo quisiera tener mi equipo, es un loco de fútbol, un chico fenomenal en la cancha, se desborda, lo quiere un montón, con Danilo Mayolini, también le hicimos una nota, que trabaja también en divisiones inferiores. He tenido un día muy especial, por todo lo que pertenece para mí, mi vida a la pelota de fútbol, y terminar la tarde, con alguien que quiere mucho, que si lo tuviera como jugador, sería de lo mejor, porque está un buen chico, fuera de la cancha, y de adentro se trastona, pero yo lo quiero un montón. Tengo al lado mío, al mejor de todo, al filo, ¿cómo te va? ¿Qué pasa Juan Carlos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pasó una linda tarde, ¿no? Qué hermoso lo que hicieron ustedes hoy, realmente que para destacar, algo estoy hablando, con ese delincuente, que es padrino tuyo, que es Martín, que lo queremos un montón, y realmente éxito total. Sí, un éxito total, hasta superó nuestra expectativa, 650 entradas vendidas, me parece, si no me dijeron mal recién, una cantidad de chicos impresionantes, así que tenemos una alegría inmensa. Además mucha familia, muchos papás, muchos abuelos, que quieren que el nene los salve. Sí, seguro, se acercan los padres, los abuelos, a ver a los chicos, y eso es lo más lindo que tiene el fútbol. Bueno, de todo esto, obviamente que hay un premio, algo para destacar, ¿qué me podés decir, referente a eso? Justo, mirá, tenemos para mostrarles, los diferentes premios que le entregamos, se le entrega a todos los chicos, todos los chicos que participan del torneo. Realmente que lo hicieron, con todo, todo bien hicieron, hasta regalos, premios para los chicos, más allá del resultado. Realmente que estoy, totalmente, que me gusta tanto esto, hasta emocionado, por todo lo que hicieron, por toda la cantidad de gente. Piru querido, te quiero un montón, te deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias a Talos, muchas gracias por estar siempre, en cada evento que realizamos, y sí, tenemos la misma alegría que ustedes, porque la familia se acercó a la cancha, a acompañar a los chicos, y tocó una linda tarde. Que siga bien, gracias. Tenemos más notas, en el segundo segmento, vamos a seguir, con los que hemos hecho, esa tarde, en el Club Atlético de Granada. Gracias Juan Carlos, por este informe, recordamos que en cámaras, estuvo nuestro compañero Omar Llanos, y por supuesto, recorriendo en imágenes, todo lo ocurrido, en la muy linda tarde, del día viernes. Las farmacias de turno, en nuestra región, información valiosa, para cerrar nuestro noticiero. En Arequito, Farmacia Libardi, en San José de la Esquina, Farmacia Reynoso, y durante toda esta semana, en Arteaga, Farmacia Ferretti. A ustedes, el agradecimiento, por habernos acompañado, en este rato de noticias, recuerden, si no lo viste, en la hora central, a través de tu canal amigo, podés seguirnos, en cada momento, a través de nuestro canal de YouTube. Gracias nuevamente, nos encontramos en cualquier momento, resumen de noticias, de San José Videocable.